El patrón Quisiera desmanentrar a tu cuarto Invencible Matido de negro Quiero recordar viejos tiempos contigo Me pisa a mi por favor te lo pido Aunque nuestras vidas sean distintas Me debo llevar por mi distinto Esta noche todo vale Quisiera tener una máquina del tiempo Para volverte lo a hacer Quisiera darle para atrás al tiempo Para estar hasta el amanecer Quisiera pasar toda una noche contigo Y besarnos sin temer Quisiera pasar la noche contigo Bailando lento, lento, lento La seguridad que tienes cuando hablas conmigo Me tienes loco y envuelto para mí es un castigo Tenerte tan lejos Buscando la manera de llegar a ti La seguridad que tienes cuando bailas conmigo Me tienes loco y envuelto para mí es un castigo Tenerte tan lejos Buscando la manera de llegar a ti Te confieso que te hiciera otra cita Señorita Esa cantísima es tu hora es la favorita Cómo me besa, cómo me toca, cómo me grita Abarronando por tu casa quiero hacerte una visita Me firme por un hueco Me insensas en tu muñeco, viste el tapo del chaleco Maquillate, ponte en la Robin, dale, ponte en la sueco Vete conmigo, vamos a hacer un amanejo Quiero hacértelo lento y la vez Pa' que conmigo liberes el estrés Siento que llamo todo Una y otra vez Una y otra vez ¡Samo' ahí caballero, Yandel! Quiero recordar viejos tiempos contigo Regres a mí, por favor, te lo pido Aunque nuestras vidas sean distintas Me debo llevar por mil instintos Esta noche todo vale Quisiera tener una máquina del tiempo Para volverte lo a hacer Quisiera darle para atrás al tiempo Para estar hasta el amanecer Quisiera pasar toda una noche contigo Y besarnos sin temer Quisiera pasar la noche contigo Bailando lento, lento, lento Se va a escuchar el asunto Quizás es imposible Pero quisiera tener una máquina del tiempo Y entrar a tu cuarto Ustedes serán famosos Cuando nosotros pongamos la renuncia Doble U, Yandel El patrón Nesty Victor Ignacio Deron El rey de la melodía Disparando sin miedo Lo que no falla Doble U, Yandel, Tito el bambino Es un tri invencible pa' El patrón Quisiera demostrar a tu cuarto Invencible Matido de negro Matido de negro Quiero recordar niegos tiempos contigo No me besas ni por favor te lo pido Aunque nuestras vidas sean distintas Música